El objetivo principal de esta serie de actividades, de esta serie de capacitaciones, es volver a utilizar lo que es propiamente dicho las semillas tradicionales. Principalmente facilita, como dije, el intercambio de experiencias y el aporte que ellos brindan dentro de lo que es el proyecto de Guarene de Semillas. Hay variedades de cultivos que anteriormente no se tenían y que con esta capacitación se vuelve a rescatar lo que es el interés de producir semillas nativas, semillas que el productor tiene en su casa y que mejora con este tipo de actividades. La semilla nativa es mucho más adaptable a nuestra zona. Gracias a estas capacitaciones también ellos hoy ya diferencian qué es un grano y qué es una semilla. La forma como hicimos la capacitación es la unión de técnicos con productores, 10 productores, productoras y 10 técnicos y técnicas de cada zona. Porque el objetivo era que los técnicos puedan aprender también y puedan extender a más productores para que el proyecto tenga más alcance. que los productores netamente viven de la compra de las semillas, hoy en día ya mejoradas. Entonces se vieron en la situación de que se quedaron sin producción a raíz de la sequía y a la vez sin semillas. Obviamente que al no tener una renta, no vender ese producto porque hubo pérdida, ¿verdad? Ya no pudieron recuperar. Entonces en qué aporta esta capacitación que el productor esté preparado para estas adversidades. Los conocimientos que yo tenía era más bien así en forma general, pero con esta charla, con esta capacitación, se profundizó más esos temas sobre el tratamiento, por ejemplo, tratamiento de la humedad, también el tratamiento sobre, cómo decirlo así, el manejo en sí a campo. Y esto voy a llevar a mi base de comité que tengo. Yo tengo cuatro organizaciones. Estoy como técnico para ellos ahora y voy a llevar a mis comités para que puedan también ellos aprender conmigo y para que seamos más los que guardamos las semillas criollas. Aprender la yujú es el curso más importante casi allá. Por ejemplo, las semillas no hay, no hay, no hay, no hay, no hay. Las semillas en la hoja de la suela, no hay, no hay, no hay, no hay, no hay, no hay. La preparación de abono la hacía sorprendida con el Iyapó Curi. Ya por estar aquí hay una reunión para preparar el comité con el abono y los otros productos también. La costa de hacer en Olango va a ser muy bajo, porque sin insumos, sin esos elementos ya casi imposible la producción, ya no es como antes. Guardianes de Semillas es una metodología implementada por la organización Tesaineca Paraguay y fue implementada en el marco del proyecto de emergencia por sequía que lo ejecutamos en conjunto con el Ministerio de Agricultura. Todas las semillas que todavía tenemos en el país están en manos de pequeños productores y ellos son los guardianes de esas semillas. Y a través de nuestro trabajo el incentivo de que ellos puedan mejorar esas semillas para que a futuro también tengamos la seguridad de las semillas y la seguridad alimentaria. Hoy en día, las semillas son las mejores. A ver, yo como me tengo que ir a guardar esta ley que a tuja y se lo dañan las semillas, pues y ponen a esa. A ver, hoy las guardianes de las semillas son las que hay que ver más, porque hay que ver más y para esa etapa. Gracias. 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 Gracias.